De la línea precarnol es el tamaño del micropeler. Desde nuestra planta de alimentos concentrados MOR te traemos el producto de la semana en el que podrás conocer los usos y beneficios de cada uno de nuestros alimentos así como también las recomendaciones de uso para cada etapa de vida de tus animales. ¿Por qué separamos hembra y macho? Primero es para mantener una uniformidad y segundo es porque el macho roba alimento a la hembra entonces hay una competencia de ellos para obtener más cantidad de alimento. A su vez el macho tiende a crecer un poco más que la hembra. Lleva uno o dos días de diferencia en ganancia de peso. Por eso es la razón de que en nuestra granja separamos el pollito, hembra y macho. Bueno, por lo menos en las granjas significadas tienes que hacer la separación. Generalmente a las granjas pequeñas o de las granjas de los pequeños avicultores viene el pollo mixto, pero igual algunas incubadoras ellas sexan el pollito y te le ponen en la cajita hembra y macho. En el caso de esta granja ya viene el sexado hembra y macho y lo separamos. Porque posteriormente el macho pasa a la otra galera. Aquí en esta galera donde estamos solo es como la sección donde se va a criar durante 14 días y luego se traslada manualmente el macho a la otra galera. Por eso también tenemos solo en este sector criadoras que las que nos van a ayudar a tener una temperatura adecuada junto con el termómetro que el casetero es el que se encuentra viéndolo y encendiendo criadoras y apagando si llegamos al set de temperatura adecuada que anda entre 33 a 30 grados. Una característica del alimento preiniciador de la línea precarnol es el tamaño del micropelete este es un tamaño 2.0 con un corte muy excelente el cual el pollito pueda consumir este tipo de alimento es raro verlo o sea solo en Sarán, en El Salvador lo van a encontrar así es de aplaudir lo que han logrado con este alimento porque está adecuado para el pollito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!